Es como dije hace un rato, para mí esto es el emergente de un círculo virtuoso que se generó, trabajando muy en conjunto nosotros que somos del sector privado con el sector público. La provincia, el municipio, el Ministerio de Turismo Nacional, el Ministerio de Transporte Nacional, en donde todos con el mismo objetivo trabajamos cada uno en lo suyo para lograr la concreción de esto. Que es este vuelo que viene, que necesita esta infraestructura nueva que estamos viendo, que es lo que hacemos nosotros, que necesita los incentivos y el mercado y la infraestructura y todo eso trabajado en conjunto es lo que logra esto que al final es más trabajo y más divisas para la Argentina. Ahora voy a preguntar por los detalles, pero a nivel conceptual y global, digamos. ¿Qué capacidad de recibir pasajeros tenía y de recibir aviones? ¿Qué capacidad va a tener la obra cuando esté terminada? ¿En qué tiempo y cuál es la inversión total? Le voy a dejar los detalles a Gerardo, que es nuestro gerente de infraestructura, pero quiero recalcar algo que es probablemente lo más difícil que él no te lo va a decir de este trabajo. Nosotros estamos haciendo un aeropuerto mientras ese aeropuerto funciona. Un aeropuerto nuevo, arriba un aeropuerto viejo, mientras ese aeropuerto viejo funciona. Y esa tapabilidad y ese trabajo es mucho más que el doble de dificultad de lo que sería ser una terminal en un lugar donde podemos trabajar libremente. Y eso es lo que estamos haciendo acá. El equipo está logrando magia en hacer esta infraestructura como la que ves ahora, que está flamante, mientras el aeropuerto funciona. El aeropuerto no dejó de funcionar nunca mientras estamos haciendo esta infraestructura, que está duplicando la capacidad del aeropuerto. Estamos duplicando prácticamente los números de todo el aeropuerto en metros cuadrados, en puertas de embarque y capacidad operativa. Y eso implica que vamos a permitir que mucho más que el doble pueda operar en este aeropuerto en cantidad de pasajeros y aeronaves. Bueno, los detalles entonces de la obra, de los plazos, de la inversión, y especialmente esto, de la cantidad de pasajeros y cantidad de aviones que van a poder recibir. Bueno, en realidad esta es una obra que es parte ya de una secuencia de obras que venimos ejecutando desde hace más de 4 años, que empezó con la torre de control, siguió el año pasado con la repavimentación de la pista, de los dos rodajes, con la ampliación de la plataforma, con la iluminación de la plataforma, que es nueva también, con la ampliación del estacionamiento, que más que duplicó la capacidad que tenía. Hoy estamos en 420, eran 180 previamente. Y bueno, finalmente atacando la parte más compleja, como decía Martín, que es ampliar la terminal. La terminal en cuanto a su capacidad de albergar pasajeros, se va más que duplicar, porque todo lo que eran oficinas de organismos o de gente que trabaja en el aeropuerto, pero no son pasajeros puramente, están siendo alojados en edificios aledaños. Con lo cual, la capacidad de la terminal va a pasar a tener 17.000 metros dedicados enteramente al procesamiento de pasajeros. En cuanto a la capacidad propiamente dicha de lo que es el poder atender pasajeros, estamos ampliando los check-ins, que de 10 estamos pasando a 26. La cantidad de puertas de embarque también las estamos ampliando. Los puentes de embarque, teníamos dos puentes existentes, vamos a tener cuatro, pero los dos existentes también los estamos cambiando. O sea que las cuatro mangas van a ser nuevas. ¿En qué plazo va a estar terminada la obra? La obra tiene ahora una próxima etapa, que va a ser fin de septiembre, para tener terminada todo lo que es la planta baja y poder trasladar ya la confitería, para recién ahí poder arrancar con la parte internacional, que es un poco lo que estaría faltando. Estamos calculando que le van a faltar más o menos entre cuatro y seis meses más de obra. ¿Y una inversión total de cuánto? Y más o menos hoy actualizado, desde todo lo que venimos invirtiendo, 2.000 millones de pesos casi. Bueno, Julio fue un récord, decía Dietrich, con 173.000 pasajeros. Usted dice que van a... 143.000. ¿Van a poder duplicar esto en la atención a estos pasajeros cuando estén terminadas las obras? Sí, yo creo que más que duplicar, la terminal en realidad está pensada para poder operar las 24 horas del día a plena capacidad, con lo cual, digamos, no tiene techo en realidad en relación a la demanda. Se puede estar operando todo el día a full capacidad, con lo cual, no tiene techo, digamos. Santos contó, después de la experiencia con Ginobili, lo atractivo, primero el impacto positivo que tuvo la promoción en Estados Unidos, y después, en las otras entrevistas, lo atractivo que sería interesante tener ese mercado. Este aeropuerto está preparado para recibir vuelos, incluso de ese mercado y de todas partes. Por supuesto, por supuesto. El hecho de que puedas tener un vuelo intercontinental de un avión wide body, como llamamos a los aviones grandes, operando a largas distancias, hace que no solo Europa, sino que podamos operar de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes, de la empresa que los recibe? Nuestras expectativas es que crezcan los pasajeros. Nuestro trabajo es ese, es trabajar juntos para que crezcan los pasajeros. De eso vive todo nuestro personal y eso hace más grande y más capaz a nuestro equipo. Así que estamos trabajando todos los días, como dije antes, en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, las provincias, para atraer más vuelos y para que más gente pueda estar volando. Bueno, finalmente, ¿qué cantidad de gente trabajando y qué cantidad de gente, producto de los nuevos servicios, va a trabajar acá? A ver, en cuanto a la gente que trabajó en la obra, en relación a, a ver, aparte del equipo de aeropuertos Argentina 2000, el equipo técnico, tuvimos un pico de casi 400 personas trabajando. Esos obreros puros, más allá de lo que es trabajo periférico de talleres o proveedores. Y en relación a, no sé, el público, la cantidad de empleados que tiene el aeropuerto hoy. Claro, esto va a generar un aeropuerto más grande, bueno, más demanda de empleo, digamos. Es una pregunta más operativa de cuánta gente trabaja en el aeropuerto. Hoy, es más o menos 500 personas que trabajan en el aeropuerto, en todo el aeropuerto. No solo en el aeropuerto argentino. En este. Casi 500 personas. Claro, es un generador de trabajo enorme. Entonces, no solo en el aeropuerto argentino 2000, sino en todas las empresas, compañías aéreas, gente que le da servicio a las compañías aéreas, tráfico aéreo, torres de control. Hay un ecosistema muy grande que tiene que trabajar en conjunto para que un avión pueda salir.